Música Hello my queridos suscriptores como estan? espero que muy bien hoy les traigo una partida a modo de prueba para enseñarles cuando farmear, como como moverse, que comprar y cuando salir de lineas como ven estoy usando al fortachon de nasus y mi meta es cagar bien a piñas a los enemigos como primer item me voy a comprar la armadura de tela para comprarme con el resto de oro muchas pociones lo primero que tenemos que hacer con nasus para no sufrir tanto en linea es no pegarle a estos minions del principio, no importa si perdemos los 3 minions o 2 o si solamente stackeamos a 1 lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es que nuestro querido oponente, en este caso Ivern empuje la linea hacia nuestra torre ojo, no estoy diciendo que se estampe sino que se empuje hasta acá ponele hasta donde estoy, acá esta flechita como ven el queridísimo Ivern está pegándole a mi querido minion lo bueno que tenemos en esta composición es que Ivern no es tan fuerte como para caernos a trompadas ojo no estoy denigrando como se diga al campeón enemigo es bueno y también podría sufrir pero no estoy diciendo que sea un Darius que me agarre con un gancho y me haga mierda así que ese es nuestro punto a favor vamos a tratar de llevarnos esto el punto malo ahora es que no no pasó lo que planeamos la verdad que no entiendo por qué si él estaba pegando como ven no está dejando de pegar en ningún momento pero yo supongo que es el hecho de que no saca casi nada con su básico naaa me confundí igual ojo ojo se está pujeando se está pujeando se está pujeando ojo ojo se viene a frisearle a Ivern ay casi lo esquivo la puncha de lo elijo justo me está rascando la espalda porque me picó un mosquito si escuchan un ruido medio extraño es el ventilador lo que pasa es que acá donde vivo hace un calor de morirse y si apago el ventilador me voy a morir de calor dale Ivern seguí empujando bicho feo que es Ivern es mago que es sé que es un jungla que no le hace daño a como se dice esto a los bichos de toda la jungla si vamos a matar a ese de nada no va a servir a matar a uno que ya tiene más vida como ven no está no está poqueando como loco pero yo por suerte tengo un montón de fusiones por eso me compré primero la armadura de esta de tela para tener como dije ya más pociones y aguantar más en línea lo bueno también que tengo con Nasus es que mis básicos me curan vida por favor dejá de tocarme amigo me das un asco terrible sos muy feo campeón de mierda vamos a ignorar a este bicho lo que nosotros tenemos que priorizar siempre es al gordo ¿cuántos farm tiene? 25 lo que nosotros tenemos que evitar es mandarnos a los locos que no tengamos ningún minion para hacer minion block y que el justo nos estune porque tal vez el no saque mucho pero los minion que está ahí o sea la oleada que tiene ahí a favor me puede sacar la vida entera y ahí acabo de errarle un minion muy super F muy super F dejá de pegarme me das un asco me da un asco como se mueve ese bicho por favor dejá de tocarme dejá de tocarme dejá de tocarme ven ahí bueno de paso mientras farmeo quiero contarles una anécdota hace poco volví a jugar a la pelota después de casi un año por el tema de la cuarentena y la verdad que apenas corrí creo que tres pasos y ya casi me muero casi me morí no puedo creerlo que esté tan mal en tu condición física antes de corrida y parecía que tenía como 20 pulmones acá está Ivern acá está Ivern como dije antes Ivern no tiene ay no tenía el gorrito nada nada que hacer Ivern no tiene nada de daño ese es el problema que tiene no sé por qué eligió a Ivern igual creo que él eligió primero sí, él eligió primero el tema es que Ivern sí, me estaba pokeando pero amigo no tiene daño no tiene daño creo que aguanta no sé si aguanta al menos que hay campeones que me aguantaron más ni siquiera llegué a los 100 de stack y yo como siempre digo para pelearlo a un enemigo mínimo tengo que tener 200 stack que ahí ya me considero medianamente fuerte vamos a llevarnos a este vamos a tratar de que no nos stunee bueno como decía fui a jugar a la pelota corrí y casi me muero porque me faltaba el aire me dolía el pecho porque o sea respiraba mal cuestión estaba muy mal físicamente así que dejé a mi equipo solo porque no podía correr más y cada cuantos o sea cada como se dice la palabra bueno de vez en cuando entraba corría unos pasos volví a salir entraba corría unos pasos volví a salir y hasta que dije bueno está bien o me quedo de arquero que si me quedo de arquero mi equipo no es una mierda porque están siempre arriba ay no me di cuenta no me di cuenta disculpame disculpame amigo disculpame disculpame yaco está hablando de fulo casi matan a mi no tengo mele ya está ya está ya está ya quito ya quito de mi vida así que lo último decidí irme a jugar arriba de 9 no sé por qué les cuento esto porque bueno quiero contarles literal que no hice nada tampoco porque tenía que correr pelotas y ay no yaco decime que tenés tu porquería esa dale tirá tu cuna tira tu cuna sos muy malo estás muy malo yaco por qué hiciste eso muy tóxico bueno muy bien yo últimamente me estoy haciendo una build medio extraña con asus ya no me voy a lo tradicional de hacerme ser cenador divino del nuevo tanque yo me voy de una a lo tryhard a lo bien fachero bien fuerte que te sacan vida a lo loco me voy con lo que tiene la trinidad es que la pasiva me gusta mucho eso de que cada objeto legendario creo que era o épico no sé cómo sería ay decime que me lleva el gordo me da velocidad de ataque y como nasus los básicos que curan vida es una buena combinación además de que si yo tiro por ejemplo una habilidad el siguiente hechizo creo que saca más o no sé si era el siguiente ataque algo así cuestión si yo le tiro una Q y luego le hago algo le voy a sacar más después le voy bien la habilidad porque decía algo de un porcentaje de daño de no sé cuánto bueno el invierno se fue de acá volvé invierno hace un calor hace un calor y no vuelto más jugar con nasus ya digo ya que es mucha paciencia es muchísima paciencia amigo mirá cómo me pega qué se está haciendo igual este bicho ah ap está haciendo ap ¿por qué seguís tirando a tu arbustos eso feo amigo para tu jungla dejá de tirarme amigo me da una bronca que me pegue porque es muy feo el bicho es muy feo mirá cómo camina mirá cómo camina parece que quiere recibir mi espíritu santo o sea la cosa que tiene colgada este perro pero dejá de joder amigo dejá de joder las bolas ay me voy a morir mentira me curo vida hermano me curo vida pero lo que saca ese bicho ahora sí que saca ahora sí que saca el bicho ay 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 espero que este no se muera porque me van a poner a llorar nada no me mata nada que hacer walwick digo rengar nada que hacer amigo nada que hacer ahora sí vamos a tratar de frisear la línea porque no tengo teleport no tengo narnia para volver y comprar mis cositas ay qué mal que hice acá amigo se me quedó re dura la menú bueno acá se fueron el invierno se fue el jungla enemigo por favor por favor glacia bueno frisear las bolas me llevo el gordo y te voy a ayudar pero amigo la puta que te parió deja de romper las bolas deja de romper las bolas yo te iba a ir a ayudar te lo juro que te iba a ir a ayudar pero como se estaba a punto de morir el corriendo dije bueno está bien no llegué disculpame pero tampoco que el viego venga boludo porque yo no puedo moverme voy a poner acá el guard porque capaz que viene el tiger por ahí mira bien ahí está el tiger te voy a ayudar hermano te voy a ayudar pero dejen de seguirlo no tengo ni manada no tengo nada toma casa hibern ah se transformó en el yo pensé que esa pasiva solamente contaba si vos lo matabas pero al parecer también cuentas si lo mata tu aliado ameo ameo eso está roto ponele que tenemos un viego enemigo ponele que yo estoy piedeadísimo el chabón o sea todos vienen y me matan se arma una tinfa de lo loco mi equipo llega tarde me matan el chabón se transforma en mí y después va y mata a todo mi equipo no tiene name esa pasiva no tiene name te estima que no es como la pasiva de nasus digo la Q de nasus pero bueno no tiene name no tiene name no tiene nami dole venite para acá mira como camina sos muy feo amigo sos horrible mirá como le pego esta cosa ay 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 cabeza pales tened cuidado tened cuidado tened cuidado tened cuidado tened cuidado nada que hacer ah estaba ahí el warwick el warwick que te hago con ese lobo feo boludo vamos a ver si puedo romper acá lo dudo mucho porque no tengo maná y tampoco tengo vida en 21 segundos tengo el teleport igual no lo voy a usar voy a tratar de empujar esto y me voy a la mierda el gordo no me lo pierdo ni en pedo vamos a tratar ah no ya se fueron las plaquetas vamos a sacarle algo llegamos acá creo que lo rompemos ay no tenemos más nada si no nos rompemos si creo que lo rompemos si lo rompo vine buscando limones digo cobre y encontré una torre destruida pero bueno gente como ven nasus está muy roto muy roto si quieren ver otro campeón como por ejemplo morgana en la línea de top morgana un pictrol la verdad para muchos porque morgana según muchos no se juega top porque no sirve no se porque dicen que no sirve cuando yo lo probé lo usé lo estoy usando lo uso en clasificatoria encima y amigo está rotísimo vos te das cuenta que si vas contra una morgana en la línea de top por ejemplo sos un horn el bicho ese te va a estar tirando a cada rato la W te va a estar quemando los pies bueno no se que hace la W no se que mierda sea no ponele que te quema no boludo a cada rato te estas spameando la W vos te acercas a ella se corre uy la puta que compro bueno me compro esto y después que mierda me compro también sabes que voy bien nazi amigo voy bien nazi te di comprarme lo otro bueno te acercas a ella te tira la W y no para que estoy diciendo o sea te acercas a ella ella retrocede te tira la W amigo es un asco es un asco es un asco además que sirve mucho para el equipo porque su E está muy roto está verdaderamente roto porque no le afecta ningún stun a no ser que rompas el escudo obviamente con daño AP pero bueno está roto amigos si lo quieren usar yo tengo una una guía un video tengo dos videos así que acá a la derecha en la parte superior derecha le voy a dejar una etiqueta o mejor dicho dos porque son dos videos de cómo usar a este bicho en la línea de top yo voy a seguir empujando acá así que nada si quieren usar morgana en top miran mis videos van a aprender matemáticas ustedes rompieron allá me hago rombo yo guachín hay cosa voy a pegar encima voy a romper la torre no me cabe nada no me cabe una loco viene el otro punto y me voy a la mierda chau invierno chau 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 vamos a ver no esto amigo estoy rotísimo estoy rotísimo bueno algo que les quiero decir que yo al principio no lo hacía mucho es que si vas a tirar una Q traté al menos antes tirar la E porque vas a sacar muchísimo más daño hermano muchísimo más daño vas a sacar igual se lo digo a posta van a sacar mucho daño porque la E esta además de quemarte los pies yo digo quemarte los pies porque parece eso que te quema los pies bueno además de eso causa como se dice esto penetración de armadura en los enemigos por favor no me los robes chaco por favor hermano por favor gracias gracias sos un genio chaco sos un genio chaco es más mirá le voy a robar esto ese bicho se está volviendo muy legendario vamos a guardear porque vamos a guardear para sacar el M la maestría 7 con este bicho arre que tengo maestría 5 bueno para sacar la maestría 6 nos falta uno solo para sacar la maestría 6 igual en otra cuenta ya tengo la maestría 7 esto es una cuenta secundaria ponele que si si es secundaria porque con la otra cuenta que estoy jugando hola ese es mi aliado por eso lo estoy dejando morir jajajaja es un amigo mío por eso lo dejé morir porque mirá están yendo un pig troll manga de hijos de puta están yendo Lucho que es un compañero de la escuela y Kacha que es un peruano un brother peruano están yendo esto esto a vos igual no les digo nada porque yo y Morgana Top pero Morgana Top rinde jajaja bueno minuto 20 casi 500 stack eso es bueno la verdad eso es muy bueno yo siempre digo que si tenés 400 stack o 300 es aceptable pero si tenés 500 amigo reventás 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 tas 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 dale please dale please dale please coche boludo coche mueve las patitas le robo eso al jungla nazi mira soy el mejor fan de la partida desapareció ven por eso les digo que antes tiren el charquito ese la E porque las bolas amigos yo voy a romper todo acá no las bolas voy a romper acá no importa si perdemos como se dice farm lo importante es llegar rápido acá y romper esta porquería miren ah por cierto las torres también podemos stackear ahí decime si amigo anda lo destruimos y los stackeamos y los stackeamos tomá no le tiré antes la E porque este forro me lo iba a robar ay lucho puedes entender aquí no es todo es sacar kills por ejemplo hay que hacer objetivos yo con romper el inhibidor ese top empujo todo y hago que yo si o si tenga que proteger a chan mira acá ahí se va a morir ese no ameo y bueno gente esto es jugar un asus esto es jugar un asus la verdad que mi equipo estaba muy bien también pero yo como ven estaba on fire estaba on fire yo prácticamente puedo contra cualquiera de ellos si puedo contra cualquiera de ellos hasta con el viejo que está muy fedeado puedo si es que él estuviera en el equipo enemigo y bueno gente esto ha sido todo si le ha gustado el video por favor regalanme tu me gusta y no te olvides de suscribirte y activar la campanita que eso me ayudaría muchísimísimo le mando un abrazo un beso fuerte y recuerden que a Legus le gusta tu me gusta dígame que está bueno por favor se me ocurrió recién nada que hacer gente nada que hacer como dije nada que hacer un beso fuerte un beso fuerte un beso fuerte un beso fuerte fíjajón